Cada 14 de octubre se celebra el Día Mundial de la Costurera, con el fin de reconocer a esas mujeres que día a día se dedican a la labor de la creación y confección de prendas. A principios del siglo XX era común que las mujeres se abocaran a la costura. Desde pequeñas, muchas niñas se veían obligadas a confeccionar no solo vestimentas, sino también artículos para el hogar. Trabajaban largas horas en talleres. Algunas lograban abrir su propio comercio, pero otras sufrían de explotación laboral. Con el tiempo, la situación de las costureras comenzó a cambiar, gracias a una larga historia de luchas y protestas. Aunque actualmente no es un oficio que muchas mujeres eligen, Vanessa decidió pasar sus días en medio de hilos de muchos colores, tijeras, máquinas y agujas. Desde los 16 años aprendí a coser. Fue mucha, mucha la curiosidad mía de aprender cómo en la máquina ya establecer bien ya un ruedo. Más que todo comencé arreglando mi ropa, tallando mi ropa y fue algo que ya me salió como natural, vea, el amor al arte, a la costura. Y desde muy chiquita sí quise aprender y ya de entrada me metí a estar preguntando. Era muy inquieta para todo. ¿Cómo se hace esto? ¿Enseñame a hacer esto? Y sí, fueron muy dedicadas conmigo para enseñarme. Para muchos puede ser un trabajo fácil, pero requiere de mucho esmero para entregar un trabajo de excelente calidad. Ellos, un armazón forrada, sí, todo en sí, un blazer, lleva bastante tiempo. O sea, mucha dedicación. Quizás puede ser un corte muy básico, pero lleva muchos detallitos que uno ya tiene que ir en la vueltecita, ir haciendo bien el cuellito y que todo le vaya quedando como muy firmecito así. Y sobre todo, vea, el forro de adentro que le vaya quedando de la misma talla que tiene la de afuera. Sí es algo como muy específico, muy lentamente ir bastante tranquilo haciéndolo. Y sobre todo, yo siempre he sido de las personas que dicen que si media vez a usted le gusta algo, usted le pone la atención y la dedicación a lo que emprende. Es un trabajo que muchas veces no se le da el valor que realmente merecen, pero en realidad el toque de una costurera está en los diferentes sectores de la sociedad. Sabemos que hoy en día, pues, no pueden andar la misma bata, el doctor, que solo deja en su asiento, vea, del escritorio, sino que tienen que estarlo lavando y limpiando. Y pues sí se ha suplido bastante para que ellos tengan un buen cambio y a la misma vez siempre anden presentables. Vanessa, junto a sus compañeras de trabajo, no solo se dedican a la confección de prendas. Tenemos más que todo el elemento completo del uniforme quirúrgico, la bata de doctores. Hoy por la temporada nos hemos metido muchísimo con los disfraces. Igual viene la Navidad, tenemos todo ya un poco navideño. El uniforme doméstico, ya sea en vestido, en pantalón o camisa como tipo filipina, se les está ofreciendo. Esta es una buena oportunidad de agradecer a quienes se dedican a este elemental oficio por su entrega, paciencia, pasión y tiempo. Sara Reyes, Código 21.